¿Qué tal, amigas y amigos de La Pera Limonera? ¿Cómo estáis? Atención si sois amantes de la nostalgia culinaria, porque hoy tenemos un auténtico revival gastronómico. Efectivamente, Aitana, muy bien dicho, porque hoy vamos a recuperar dos recetas de esas que no merecen caer en el olvido. Mirad, vamos a elaborar una blanqueta sedosa de ternera que os va a dejar impresionados, impresionadas. Un guiso muy francés, muy ochentero, muy de la cocina antigua francesa, y que es maravilloso, está riquísimo. Oye, además es del país vecino, con lo cual hacemos así también un pequeño guiño. Y luego haremos también algo que ha caído en desuso, por desgracia, una gelatina de naranja, en este caso especial. Yo creo que las gelatinas industriales han dado mala fama a las gelatinas, pero se puede hacer gelatina con zumo de fruta natural. Es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, pues vamos primero con esa blanqueta, que ya intuyo por dónde van los tiros, pero bueno, vamos a revisar esos ingredientes. Pues venga, vamos con ello. Tenemos por aquí un kilo de melosa de ternera en una pieza, esa pieza de ternera óptima para guisar, porque luego tiene una textura increíble. Y la vamos a meter en una salmuera que va a llevar un litro de agua y 70 gramos de sal. Luego la vamos a cocer con agua también y con una serie de vegetales. La parte verde, un puerro, una cebollica, apio, ajo y dos zanahorias. Necesitaremos especias. Ahí tenemos laurel, romero, tomillo fresco y por ahí clavos. Y luego vamos a hacer la salsa blanqueta, la salsa de la blanqueta, con el mismo caldo de la cocción de la ternera, dos decilitros de nata, partes iguales de mantequilla de harina, que en este caso son 60 gramos, todos estos vegetales. Aquí tenemos unas patatas mini que ya están cocidas, cebollitas, champiñones normales, y portobelo, zanahoria, puerro, y como no, el toque de la nuez moscada, porque siempre que entra en juego lácteos, nos gusta poner nuez moscada. Très bien, muy bien. Ya podemos... Hay que empezar a meterse aquí ya en el ambiente, ¿no? Vamos con ello. Es un clásico de la cocina francesa, ¿podría decirse o no? Efectivamente, sí, 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 totalmente, y además es uno de esos guisos hervidos. Habitualmente en los estofados vamos a poner 70 gramos de sal por litro de agua, ahí está, 40 y 70. Es el primer destino de la blanqueta, o sea, de la ternera. De la ternera porque vamos a desangrarla, vamos a purificarla un poco, a afinarla para que quede más limpita. Bueno, por lo que decíamos, la blanqueta es un guiso de esos que caen un poco en el olvido y es maravilloso. Va todo hervido, en vez de en los estofados clásicos que siempre doramos la carne o la freímos enharinada, los vegetales también, el caldo que se usa es oscuro. Claro. Bueno, pues aquí va todo hervido, con lo cual el resultado final queda blanquito, blanquito, y por eso se llama blanqueta. Quito, sedoso, meloso. Mira, esto me recuerda a la elaboración de la lengua. Sí, también. La lengua también tenía un punto... Que también fue muy, muy, muy impresionante. ¡Oh, qué rica estaba, por cierto! Sobre todo ver, para mí, impactante, el inicio y luego el resultado. ¡Qué maravilla, de verdad! Claro, ver la lengua a Itana le causó un poco de repeluz. Sí, lo reconozco. Es normal y yo sé que a mucha gente le pasaría lo mismo, pero... Pero luego, de verdad, del emplatado... Y como estaba de rica... Oye, mira, me trago mis propias palabras. Claro que sí. Me quedé convencida. Te tragas la lengua. Nunca me lo he dicho. Como lo hemos dicho. Es que somos magos. Es que es de verdad una cosa. El lenguaje no tiene recovecos, ¿eh? De verdad, para nosotros. Bueno, pues tenemos aquí, que por cierto la bautizamos como sin hueso a la lengua. Sí, claro. Sin hueso estofada. Irregulares, porque lo que queremos es sacar el sabor de los vegetales que luego no van a entrar en la salsa. Colaremos y desecharemos. Vale. Cabecita de ajos. Eso también es la parte francesa, ¿no? Sí. Todavía... Sí, sí, sí. Sigue siendo todo muy francés, el risote. Por aquí tenemos la parte verde del puerro y apio, que para los caldos es maravilloso. Muy bien. Muy bien. Por aquí. Así que ponemos todo. Por la olla express. Eso es. Muy bien. Y vamos a poner... A ver. Vamos a poner el agua ya a hervir para que la lengua entre con el agua caliente. Perdón, la lengua no, que me he desviado. La ternera. Para que la melosa de ternera entre con el agua calentita. Muy bien. Ponemos romero, fresco, laurel y ahí está. Y tomillico, unas ramas de tomillo. Muy bien. Muy bonita. Ponemos también... El campo en la olla express, ¿eh? Tenemos aquí. Unos clavos. Ahí. Cuatro clavicos. Cuatro. Cinco. Vale. Muy bien. Tampoco demasiados, que se apoderan del sabor. Un poquito más de agua, pero como estamos trabajando en olla express, ya sabéis que se evapora muy poquita. Y que como con la poca agua que hay, pues es la poca que saldrá. No se evapora prácticamente, con lo cual no hace falta tanta agua como en una olla clásica. Muy bien. Enchegamos el fuego. A ver. Un momento ponemos a tope. Muy bien. Y dejamos que levante el hervor. La ternera tiene que estar desangrando unos 20 minutitos. Vais a ver como cuando volvamos el agua ya tiene un colorcito rojo. Ha cambiado, ha cambiado, sí. Exacto. Pues eso significa que la ternera estará más afinada. Bueno, como veis, ya ha soltado bastante sangre la melosa. Ya la tenemos afinada. Pues sí. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es limpiarla un poco para eliminar ese exceso de sal o de suciedad que pueda tener en la superficie. Lavamos la carne. Ajá. Ah, generosa la melosa, ¿eh? Sí. Sí, sí, sin duda. Ahí está. Muy bien. Y es una pieza de carne que a mí me encanta. Para estofar, desde luego, me parece increíble. Aunque aquí estofar no se va a estofar, ¿no? Lo que vamos a hacer es hervir. Sí. Bueno, al final el estofado sería la combinación de dorar y guisar y luego cocer. Y aquí solo vamos a cocer. Con lo cual, bien dicho. Muy bien. Ponemos. Ya estaba levantando el hervor casi. Sí. En el agua bien caliente para intentar que la melosa... Se haga una película, cuando tú metes un ingrediente en agua hirviendo, se hace una película alrededor y entonces los jugos se fijan, con lo cual intentamos que esos jugos queden dentro de la carne y que no pasen todos al caldo, aunque nos lo vayamos a comer. Muy bien. Ponemos toquecito de sal. Muy bien. Le damos un benedito para que esa sal se disuelva y ya lo tenemos. Ahora los tiempos de cocción. A ver, eso es. En una olla tradicional serían dos horas de cocción. Eso es. Que serían suficientes para enternecer la carne y que el caldo tuviese un buen sabor. Y en la olla express, pues ya sabes, esa regla de tres. Efectivamente. Que es dividir un poquito por tres. Entonces las dos horas se convierten aproximadamente en 40 minutos. Perfecto. Muy bien. Ponemos tapica. Ya sabéis que trabajamos a fogos medios. Muy bien. Potencia máxima. Fogo medio. Y después de dos horas lo que haremos, esto es importante, sacamos la carne de ahí. Sí. Porque si la dejamos va a encoger bastante. Entonces una vez que esté, con cuidadito porque se deshace si está bien cocida, la sacamos a una bandeja y colamos el caldo. Ajá. Porque ese caldo va a formar parte de la salsa de la blanqueta. Vale, vale, vale. Bueno, pues después de 40 minutos de cocción en la olla express, hemos sacado la carne, la hemos dejado reposar para poder cortarla en medallones como estos. Y fijaos todo ese colágeno entreverado que tiene. Sí, lo que le da ese toque gelatinoso, ¿no? Efectivamente. Y cómo cambia el aspecto de la carne, ¿eh? Ya lo creo. Después de 40 minutos en la olla express o las dos horas, si lo habéis hecho en olla convencional. Sí. Podemos encontrar piezas de la ternera o del cerdo, que también tienen ese colágeno, por ejemplo, las carrilleras o la lengua, y con el que vamos a obtener un resultado. Y que también admitirían este guiso. Totalmente. Claro, perfectamente. Sin ningún problema. Venga, la salsa pues. Vamos con la salsa. Vamos con la salsa. Aquí tenemos el caldo, que es un caldo maravilloso, porque tiene el sabor de la ternera y de las verduras. Ya lo hemos colado. Nadie lo duda. Efectivamente, y de hecho, vamos a probarlo. ¡Oh, qué ricura! Esto te reconforta cuerpo y mente. Podríamos echar ahí un poquito de pasta y tendríamos una sopa maravillosa. Oye, pues lo estaba pensando, ¿eh? Digo, si sobra algo, plan B. Pues sí, sin ningún problema. Pero lo que vamos a hacer es la blanqueta, la salsa de la blanqueta. Entonces vamos a poner partes iguales de mantequilla y de harina. Vamos a hacer la base de... ¿Qué te suena? Es un rux, como la base de una bechamel. Por ejemplo, si echasemos leche. Pero aquí lo que cambia es que vamos a poner caldo. El caldo. En vez de leche. Eso lo convierte ya en... En una salsa francesa, que tiene un nombre así... Veluté. Veluté, muy bien. Veo que te lo has estudiado la lección. Efectivamente, Veluté. Ahí me he quedado, ¿eh? No, no, pues sí. Pero bueno, oye, ya sabéis que la cocina francesa ha dado lugar a muchísimos términos, oye, y no está nunca de más empezar ahí a familiarizarse con ellos. La madre de la cocina que conocemos hoy en día es la cocina francesa. Las cosas como son y muchos términos, lo hemos dicho mil veces, pues proceden de la cocina francesa. Aunque luego revolucionan los cocineros y cocineras españoles. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, la siguiente revolución ha sido la de los cocineros españoles. Efectivamente, con Ferradria a la cabeza. Muy bien. Bueno, tenemos la mantequilla y lo que estamos haciendo es un rux, una base de mantequilla y harina en una proporción determinada para espesar, pues si fuese una leche sería una salsa besamel, si es con caldo, en este caso de ternera es una veluté de ternera, si fuese con caldo de ave sería una veluté de ave o si fuese con caldo de pescado, una veluté de pescado. Muy bien. Todo esto me lo hicieron empollar en la escuela. Oye, si lo llevas tú, vamos, completamente interiorizado, ¿eh? Sí, sí, es que nos metieron caña con esto. Los nombres de las salsas, que muchos se me han olvidado, algunos no las he vuelto a hacer desde que salí de la escuela, pero otras, en cambio, se quedan para siempre contigo y gracias, gracias porque son maravillosas, efectivamente. Oye, te imagino ahí en los pasillos, ahí con los compañeros y compañeras, oye, ¿qué tal llevas la veluté? Pues yo la gus la llevo fatal. Bueno, en el examen práctico se han visto cosas en las escuelas de estelería. En los exámenes prácticos había un examen en especial. A ver, que ya sabes que me encantan a mí las anécdotas de la escuela de estelería. Había uno en el que te ponías especialmente nervioso porque era cuando te enfrentabas realmente a tus conocimientos y a tus dotes de cocinero. Y era que ibas al examen práctico y te daban cinco ingredientes al azar. Te daban cinco ingredientes al azar y, por ejemplo, te daban eso un poco, las pruebas que hay ahora en los concursos de cocina. Eso te iba a decir que es las bases de los concursos muchas veces. Vale, pues eso está sacado de las escuelas de estelería. Vale. Y en esos exámenes te daban igual huevos, patata, salmón, vainilla y puerro, por ejemplo. Y tenías que hacer un plato comestible, bien presentado y decente. Oye, ¿siempre había algún ingrediente trampa que pegara menos y entonces te hiciera darle vueltas a la cabeza? Bueno, claro, decías, ¿cómo integró esto? Esto sobre todo lo pasabas mal con la presentación porque no estás acostumbrado a cocinar y a presentar platos todos los días que ahora enseguida te dan unos ingredientes y tú ya tienes una forma de presentarlo. Claro. Pero antes, cuando has hecho cuatro platos en toda tu vida, pues ponte a hacer algo que esté medianamente presentable. ¿Veías cada obra de arte abstracto importante en esos exámenes? Por cierto, el caldo muy caliente, ¿no? Como siempre. Igual que si fuese una bechamel, la leche entraría hirviendo, pues el caldo también. Punto importante. Eso es. Y hemos puesto un litro de caldo. Yo ya tengo tomada la medida del cazo, me la sé de memoria. También de la escuela de hostelería, también ahí. Entonces sé que con cinco cacitos de estos hacemos un litro de caldo. Muy bien. Vamos a diluir bien, que quede bien lisito y justo a continuación metemos la nata. Ponemos esos dos decilitros de nata y aquí tenemos la salsa de la blanqueta. Ahora se convierte ya en un tono más blanquito, que era lo que queríamos conseguir. Efectivamente, y es lo que da nombre a este plato, ¿no? Blanqueta sedosa de ternera. Elemental, querido Watson. Si no, sería de otro color. Eso es, si no se llamaría naranjeta, rojeta, oscureta. Pero claro, en francés era blanquete. Pues no tengo los datos. Probablemente sí, probablemente sea blanquete. Le blanquete. Bueno, pues muy bien. Para nosotros, tal y como la hemos bautizado, blanqueta sedosa de ternera y ya está. Muy bien. Y no hay más cera que la que arde. Así es. Bajamos el fuego y tenemos aquí el resto de ingredientes. Bueno, decir que le vamos a poner también nuez moscada, aparte de sal y pimienta. Sí, ahí el rallador, sí. Sí, porque la nuez moscada en las salsas tipo beluté o bechamel, siempre que hay un lácteo, tiene que entrar. Muy bien. Toquecito de nuez moscada, perfecto. Y le vamos a poner los vegetales, que también van a ser hervidos. Si vemos que espesa demasiado la salsa, siempre podemos agregar un poquito más de caldo. Tenemos el recurso, pero cuando entre el caldo calentita. Con eso maniobramos un poco, ¿no? Eso es. Ponemos la patata. Vale. Como la patata le costaría mucho, ya la tenemos cocida. Y metemos la patata cocida. Vale. Son patatas mini que hemos cocido tapadas con papel film, en el microondas, como siempre solemos hacer, durante 10 minutitos. Tal cual, ¿eh? Tal cual. No hace falta más. No hace falta más. Ponemos por ahí. A ver, más vegetales y las setas. Ahí tenemos cebollitas, cebollitas francesas, pequeñicas, champiñones, los más pequeños que encontremos son los apropiados. Ahí está ahí. Esto cocina en 15 minutitos, lo tenemos listo. El puerro cortado en tacos. Están buenísimos todos estos vegetales. Sí, oye, mira, estaba aquí viendo la parte que está quedando muy bonito. Pues todos estos vegetales, champiñón, portamelo. Luego los aromas, que también le dan el plus al plato. Está subiendo aquí un olor bueno, bueno. Puerro y las setas. Yo cada vez voy acercándome más a aquello. Es que sale un olorcito aquí interesante. Que no es conveniente, no es conveniente. Venga. Y tenemos también zanahorias. Fijaos que salen. Oye, qué crisol de colores. Qué bonito. Eso es. Muy bien. Qué cosa más bonita. Ponemos meneíto para que quede todo enterrado. Y ahora tenemos aquí la ternera. Muy bien. La ternera lo que vamos a hacer es, ahora sí, guisarla aquí para que vuelva a coger calor. Sí. Para que se ablande un poquito y además coja el sabor de la salsa. Qué bueno. Lo vamos a tener todo, pues, unos 15 minutitos. Cuando comprobemos que las cebollitas, que quizás sea lo que más le cueste, ya las tenemos tiernas. Al emplatado, ¿no? Al emplatado, sin más. ¿Qué te parece, Aitana? Hombre, pues, que ese beluté es de... Mon Dieu. Es una cosa... Rima, o sea, que será cierto. Sacre bleu. Bueno, vamos a probarlo para ver qué tal está de sal, de pimienta, porque lleva abundante pimienta que le hemos puesto. Todas estas salsas con toque lácteo... Oye, le viene muy bien. A ver. Maravilloso. Cuando hace... Mira, cuando hace así, Daniel, y luego como que se desmorona, es que es algo sublime. No puedo engañar, no puedo engañar, de verdad. Os garantizo que esto está maravilloso. Y hay mucha gente que no, sobre todo gente joven, que no conoce la blanqueta. De ternera, de cordero, de pollo, de lo que le queréis saber. Para eso estamos, para reivindicar la blanqueta, por favor. Me parece esta receta, que es maravillosa, es económica, es reconfortante, lo tiene todo. Parezco José Luis Moreno. Y si luego le quieres dar ese toque internacional, pues bueno, te acoges a que es un clásico de la cocina francesa. Y si quieres reivindicar la cocina de raíz también, bueno, la cocina tradicional, pues también puedes. O sea, la argumentación tienes para todos los gustos, de verdad. Y luego el sabor que convence a cualquiera, ¿no? Está riquísimo. Es un auténtico escándalo lo bueno que está y lo que vamos a hacer es emplatar con abundante salsita, como tiene que ser. Pues hombre, yo creo que sí. A ver. Y vegetales. Este plato así tan cóncavo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba yendo. Cóncavo es porque convexo, malamente, se nos iría todo para afuera. Y no queremos que eso suceda bajo ningún concepto. Efectivamente. Sería un error. Muy bien. Ahí ponemos la ternerita. Vamos a rodear con cebollitas, zanahoria, patata, toda esa maravilla de vegetales hervidos y que aportan un sabor increíble. Ahí está. Los champiñones también, así. Hombre, claro, no, no. Este herminito de champiñones es maravilloso. Estupendo. Que no hace falta ni cortarlos porque son ya... Y bueno, y menguán también, es verdad. Claro que menguán. La idea de todas maneras es eso, poner vegetales pequeñitos para que luego no haga falta ni meter el cuchillo, efectivamente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me falta por ahí? A ver, ¿te has dejado algo? La cebollita la tenemos, la patata, la zanahoria. Mira, un taquito de puerro. Venga, hecho. Con zanahoria. Perfecto. Ponemos por aquí. Eso, luego la sección verde. Limpiamos el plato. Que te quiero verde. Maravilloso. Eso, por favor. Dejamos todo escoscadito. Que una gota no empañe este excelso trabajo. Ponemos por aquí cebollino. Ay, que también le viene muy bien, ¿eh? Y hiermitas. Y como no, unos brotecitos para rematar el plato y ver esta maravilla de blanqueta que está diciendo toma pan y moja. Vamos a decir el nombre, blanqueta sedosa de ternera, de toma pan y moja, claro. Vamos a decir el nombre.